¿Qué tal mis amigos? Hoy aquí en Sin Cadena venimos con una video de reacción bastante impresionante que quiero que ustedes vean junto a mí pues quiero que veamos a Nairo Quintana en sus mejores momentos para recordar todo lo que hacía Nairo Quintana cuando callaba absolutamente la boca de todo el mundo y demostraba en varias ocasiones como era uno de los mejores escaladores del mundo y por esta misma razón es que tantos equipos quieren tener Nairo Quintana para el 2023 así que mis amigos sin nada más que añadir como siempre recomendarles que se suscriban al canal que es totalmente gratis dejen su me gusta que es totalmente gratis también y vámonos directamente con el video Uno de los ciclistas latinoamericanos que más victorias ha sumado a lo largo de la historia del deporte es Nairo Quintana un explosivo escalador que ha hecho poner de pie a miles de aficionados al ciclismo con sus hazañas y en varias ocasiones Tenemos un repaso por las 5 victorias más épicas del hijo de Boyacá Nairo Alexander, Quintana Rojas Número 5 Los 208 kilómetros de la etapa 18 del Tour de Francia de 2019 contaron con 3 durísimos puertos 2 de fuera de categoría y 1 de primera jornada alpina que comenzaría a filtrar a los máximos favoritos Nairo Quintana fue uno de los que alimentó la fuga del día Como le gustan a Nairo Quintana las etapas con muchísima montaña, etapas duras, etapas que tengan varios puertos encaminados para él poder demostrar su máximo nivel y sus mejores habilidades El mejor ubicado de los aventureros, a 9 minutos y 30 segundos de Alaphilippe En esta etapa hubo un momento muy controversial donde Nairo Quintana estaba a punto de convertirse en líder virtual del Tour Por detrás, en el pelotón de los gallos, su equipo el Movistar comenzó a tirar Controversia que aún no tiene una conclusión Nairo en el Galivier, a falta de 13 kilómetros Uno de los puertos históricos del Tour de Francia Allí vemos inmediatamente Nairo Quintana Cómo salía de ese grupo que estaba en la parte delantera Es que era demasiado explosivo el corredor colombiano en la montaña Atacó y nadie se inmutó Ni Bardet, ni Caruso, ni Lutsenko, compañeros de la fuga Pudieron con el potente ataque del boyacense Nairo ese día coronó en solitario el puerto y la meta Con 1 minuto y 35 segundos sobre Bardet Que llegó segundo Y con 4 minutos y 46 segundos de ventaja Sobre los máximos gallos del pelotón Etapón en que se ganaba Nairo Quintana Etapón Nairo Quintana llegó a la etapa 9 del Giro de Italia 2017 A solo 10 segundos de la rosa Como la mayoría de los favoritos El más peligroso de todos para sus aspiraciones de repetir la hazaña de 2014 Era Tom Dumbo El holandés El neerlandés que para aquel entonces Era el mejor contra el reloj en todo el mundo Y Nairo debía arrebatarle tiempo en el lugar donde más se le facilita La montaña Aquella jornada terminaría en el Blockhouse Un puerto de 27 kilómetros de primera categoría El Movistar hizo un trabajo brutal desde el inicio de la etapa hasta la falda del puerto Nairo en esa temible escalada A falta de 6 kilómetros comenzó las hostilidades Atacó en 5 ocasiones reventando poco a poco a cada uno de sus rivales Llegó en solitario Ganó la etapa En estos años aquellos Nairo Quintana se miraba demasiado fácil sobre su bicicleta Vemos la rotación de los pedales es muchísima Una cadencia alta Se miraba muy fácil Y lo más importante Tenía mucha confianza en sí mismo Se veía muy fuerte Y él sabía que podía ser el mejor escalador del planeta Y le sacó 24 segundos a Pinot y Dumoulin Número 3 Nairo Quintana en la etapa 19 del Giro de Italia 2014 vestía a la rosa Era su cuarta etapa con la camiseta de líder Quedaban dos etapas importantísimas Una jornada de alta montaña que terminaría en el Soncolan Y esta jornada contra el reloj De casi 27 kilómetros que finalizaba en la Chima Grappa Un puerto de primera categoría con 18.6 kilómetros Una cronoescalada pura y dura Que ya poco se ve Totalmente hecha para las condiciones de los colombianos En especial de Nairo Quintana Fabio Aru y Rigoberto Burán registraban los mejores tiempos Hasta que llegó quien era considerado el mejor escalador de la época Nairo Quintana comenzó a subir y a romper referenciales El tiempo más difícil de bajar era el de Fabio Aru El ciclista de la Astana Quien en el año siguiente ganaría la vuelta a España Había hecho un excelente contrarreloj En la general Nairo Quintana contaba con 1 minuto y 41 segundos De ventaja frente a su compatriota Rigoberto Burán Y ese día pedaleó a más no poder Para abrir mucho más la brecha El del Movistar reventó todos los relojes De la etapa 19 Le sacó 17 segundos a Fabio Aru Y un minuto con 26 segundos a Rigoberto Una de las pocas cronos que ha ganado Nairo Quintana Obviamente en su terreno como en la montaña Pero sin duda alguna Este tipo de contrarreloj hacen mucha falta en las grandes vueltas Hacen mucha falta en los llenos de Italia Porque este tipo de etapas Corona entre el colómetro que sea en la subida Pues trae muchísima emoción Nairo protagonizó una muy bonita etapa Prácticamente sentenciando el Giro de Italia 2014 Demostrando un nivel altísimo el corredor colombiano Número 2 La etapa 10 de la Vuelta a España 2016 Terminaría en el importantísimo puerto de Lagos de Covadonga Una escalada que trae los mejores recuerdos Para el ciclismo colombiano Colucho Herrera y Oliverio Rincón Es el lugar donde se puede ir a soñar Ya que se cumplan los sueños Aquel 29 de agosto Nairo estaba a 22 segundos de la camiseta roja Era el mejor ubicado por encima de Froome y Contador Los máximos favoritos El Movistar hizo la selección al inicio del puerto Dejando a Froome rezagado De ahí en adelante Nairo y Contador Jugaron todo el puerto a darse leña A atacarse ¿Quién va a olvidar esta mítica etapa en la vida de Nairo Quintana? Creo yo que absolutamente nadie Allí fue cuando cogieron a contrapié al mismo Chris Froome Que era el máximo favorito a poderse llevar esta victoria Pero sin embargo Nairo Quintana y Contador Se pudieron hacer con la suya Y sobre el final Pues el colombiano se vio con muchas mejores piernas Que el mismo corredor español Alberto Contador Iban recogiendo todo lo que quedaba El nivel era altísimo el nivel en ese tiempo El mejor ataque fue el de Quintana Entre disparo y disparo El pistolero se quedó sin balas Nairo aprovechó un gran momento Y en un solo de pavimento Alcanzó al último sobreviviente de la fuga Lo dejó atrás sin mediar un solo pedalazo Nairo ese día se llevó los lagos de Covadonga Y la camiseta roja hasta los últimos días De la Vuelta a España 2016 El nivel era altísimo en ese tiempo Número 1 y la victoria Vamos con la mejor victoria Según el trueque del ciclismo Creo yo que iban a mostrar la etapa del Tour de Francia Cuando Nairo Quintana se empezó a mostrar Como uno de los mejores del planeta Y pues fue ese aquel Tour donde ganó Chris Froome Uno de sus cuantos Y sin embargo también Pulito Rodríguez Demostraba un nivel altísimo en esa etapa Si no estoy mal era la etapa número 20 del Tour de Francia La etapa más épica de Nairo Quintana En Colombia para el año 2013 Era muy raro encontrar a alguien Hablar de ciclismo despilfarrando emoción El deporte de las bielas estaba un poco olvidado Las grandes gestas habían quedado en el pasado Pero llegó una generación dorada Comandada por Nairo Quintana En el Tour de aquel año Miles de aficionados no se perdían La batalla Nairo vs Chris Alentaban al boyacense con cada uno De sus mejores sentimientos Nairo respondió a ese aliento Con una gran proeza Ataque histórico Para algunos era una simple etapa Para otros era una señal de grandeza Quintana en la etapa 20 del Tour de Francia Alzó vuelo en el último kilómetro Y dejó atrás a su némesis Al gran Christopher Froome Era el 20 de julio Día de la fiesta nacional Y la última gran etapa de montaña En el cierre de aquella carrera francesa Demostrando su nivel histórico El de Nairo Quintana Demostrando que estaba a la altura De los mejores del planeta Y metiéndose entre los mejores escaladores del mundo Un buen día para devolverle la sonrisa Al ciclismo colombiano El hijo de las tierras boyacenses Llegó a la meta vestido como mejor joven Escaló al segundo puesto de la general Se llevó la camiseta de pepas rojas Y se instaló en el corazón de miles de aficionados Aquel 20 de julio de 2013 Nairo Quintana Cambió totalmente la historia Del ciclismo colombiano De ahí en adelante Fue una suma de victorias Y victorias épicas Etapa inolvidable El corredor colombiano Así que mis amigos Allí les dejo uno de los videos Más importantes del corredor colombiano Creo yo que muy emocionante Recordar que Nairo Quintana Es de los mejores del planeta Y así que allí también Les dejo la bandeja de comentarios Para que me digan ustedes Cuál es la etapa Que más les ha gustado Que Nairo Quintana Se ha podido meter en el primer lugar Muchísimas gracias por ver Y ya nos veremos En uno próximo Último 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 Último